Bontí Casi no llego Bontí para el calor Con este calor este refresquito No, Bontí Desde que Bontí llego mi familia y yo nos cambiamos Es lo que bebemos Pero es que el refresco es delicioso y refrescante Bontí es delicioso y refresca Mi favorito es la manzana Si pero el refresco Acompaña bien todas las comidas Bontí pega con todo Es bueno para la comida, la cena y hasta el desayuno Yo se los doy a mis hijos con los ojos cerrados Porque Bontí no tiene colorante Su color viene del extracto del té de origen natural Y el refresco Seguro no sabes la mejor parte Bontí tiene 8 veces menos azúcar que un refresco Yo por qué no me había dado cuenta antes Bontí, té frío para preparar en casa Delicioso y refrescante Con el rico sabor a fruta limón y manzana Mezclado con el extracto de té de origen natural Que se cultiva cuidadosamente y se recolecta a mano Y acompaña muy bien todas las comidas Tiene 8 veces menos azúcar que el refresco de cola regular más vendido Bontí Wow, no me lo imaginé que estuviera tan bueno Sabe a frutas Te lo dije Por eso cada vez somos más los que tomamos Bontí Bontí es delicioso, refrescante y bueno a la vez ¿Qué esperas para cambiarte? Rinde un litro y medio por solo 15 pesos Bontí es un litro y medio por solo 15 pesos los Gracias por ver el video.